¡Tenemelo! 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 ¡Gracias! Tú puedes ser una razón No hay miedo en mi vida, aunque ustedes sean igual Voy a sacarte, no hay miedo en el que estás No hay miedo en mi vida, aunque ustedes sean igual No hay miedo, aunque ustedes sean igual No hay miedo en mi vida, aunque ustedes sean igual